¡Suscríbete! Mi único objetivo es llegar a las Paralimpiadas. Me encanta sentir la sensación de miedo, de nerviosismo, porque es en ese momento cuando más a gusto me siento y es donde quiero demostrar todo lo que he hecho. Cuando tenía cuatro años tuve meningitis, por lo que me tuvieron que amputar las piernas. Después de esta operación entré en coma y bueno, los médicos pensaban que no iba a sobrevivir. Pero al final desperté y me trasladaron a Barcelona, donde continué con el tratamiento de rehabilitación durante un par de meses. Bueno, yo hace cuatro años tuve un accidente de moto y a consecuencia del accidente perdí la movilidad del brazo derecho por una lesión medular que tuve. Entonces, claro, con 17 años cuando te pasa todo esto, siendo diestro además, pues es bastante complicado. Pero bueno, yo creo que hay que superarlo cuanto antes, olvidar el papel de víctima y afrontarlo. Mi discapacidad es de nacimiento. Se llama genesia y significa que tengo una mano pequeña. La verdad es que a mí no me ha impedido hacer nada en esta vida. A ver, a veces tenía cosas muy difíciles que hacer y mis padres, por ejemplo, pues siempre dejaban que si me caían más platos, más que a mis hermanas, pues ellos eran conscientes de que era para que acabase aprendiendo. Solo me ayudaban cuando una cosa me era realmente imposible. Si ellos me hubiesen sobreprotegido, yo no sería la misma. Yo, igual que alguno de mis compañeros, como Esther, tengo una discapacidad congénita. Eso significa que es de nacimiento. Mi discapacidad es una malformación en las extremidades, tanto inferiores como superiores. De todas formas, creo que es curioso que cuando a mí de pequeño me decían que tendría una movilidad muy reducida y que incluso no podría tener posiciones tan simples como estar sentado, pues claro, no llegarían a pensar nunca que me dedicaría al mundo del deporte. Y de hecho es curioso porque hoy en día me gano la vida con una actividad física, una actividad que hago a través de mi cuerpo. Este es el último día de Esther en su empresa. Ya no le es posible compatibilizar el trabajo con los entrenamientos. Lorena aprovecha el poco tiempo libre que tiene los fines de semana para hablar con sus amigas. Xavi visita un colegio, donde una vez más explicará a los niños el día a día de una persona con discapacidad. No lo he hecho, no lo he hecho, no lo he hecho, no lo he hecho más. No lo he hecho más, no lo he hecho más. Sí, qué costal. ¿Qué? ¿Cómo les corteiras para escribir? ¿Qué conoces? Ricardo. Ricardo, ¿cuánta falta? Ricardo. Mario, lo puedo ver. ¿Qué ponés? ¿Qué es dios? Pérem Ricardo en cariño a Samuel Torres. Alejandro llega procedente de Salamanca a la Residencia de Deportistas, donde vivirá el resto del año. Bien, bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, sí, me acabo de estar ahora. Y nada, bien cansadito, la verdad, me acabo de tomar la cama y aquí me he quedado. Nada, nada, nada. Aquí no hay ni chica, ni compañero, ni nada. Aquí estoy más solo que la una, pero bueno. Lorena tiene 16 años y hace tres que participa en los campeonatos nacionales. Su prueba principal son los 400 libres, en la que tiene un tiempo de 7 minutos 29 segundos. Esta temporada intentará bajar esta marca y entrar en tiempo de medalla en los campeonatos estatales. A mí se me hace fácil compaginar los estudios con los entrenamientos porque ahora estoy entrenando unas dos horas diarias. En cambio, mis compañeros están entrenando cuatro horas porque están preparando las paraolimpiadas. Una de 400 y dos de 100. Si los dos de 100 son 25 técnica papayona, 25 papayona. Ya hace muchos años que Toni entrenaba deportistas con discapacidad. Y aunque la base del entrenamiento es la misma para todos, él hace una adaptación de la parte principal a cada uno de nosotros. Lo hace conmigo, pero también lo hace con mis compañeros. Xavi ha ostentado el récord del mundo en la prueba de 150 estilos durante 12 años. Ha repetido como medallista en esta especialidad en los Juegos de Barcelona, Atlanta, Sydney y Atenas. A sus 33 años y con un tiempo de 2 minutos 42 segundos, tiene el objetivo de continuar entre los tres mejores del mundo. Esther, aquí hay carrera más amplia. Para la rellenita. ¿Cuál? A ver, Pauli, es para ser reina. Esther tiene 22 años y Pekín podrían ser sus terceros Juegos Paralímpicos. En Atenas 2004 consiguió dos medallas de bronce en las pruebas de 50 libres y 100 espalda. En la prueba de espalda y con un tiempo de 1 minuto 16 segundos, luchará por una de las medallas. Yo en este momento estoy haciendo muchos metros para ganar resistencia aeróbica y aprovecho estos entrenamientos que son como más ligeros para cantar y distraerme un poco. Pero cuando llegan las competiciones ya empezamos a hacer menos metros, más ritmos de prueba y sobre todo las dos semanas previas al objetivo es cuando haces la puesta a punto, que es como la preparación final para llegar descansado y en máxima forma. Nosotros entrenamos una media de unos 6.000 metros por sesión. Entonces esto es a la semana, unos 45 kilómetros. Y en un año olímpico como este pues entrenamos un montón, esos son casi 450-500 kilómetros en el año. Entonces, claro, esto para mí en Salamanca, desde lo que vengo de Salamanca, que entrenaba casi un tercio de lo que estoy entrenando aquí, para mí me supone mucho cansancio. Entonces, bueno, me está costando, pero bueno, poco a poco. A ver, ¿no te estás cansando mucho? Claro que me estoy cansando. Pero más te darás cuenta. No sé. Con 21 años, Alejandro puede participar en sus primeros Juegos Paralímpicos. Actualmente es campeón de España de su categoría en la prueba de los 100 metros braza, con un tiempo de 1 minuto 18 segundos. Si llega a Pekín, espera mejorar su tiempo y llegar a la final de esta disciplina. Existen 13 categorías distintas en la natación paralímpica. De la categoría 1 a la 10 son discapacidades motoras. La primera es la más severa y la décima la más leve. De la categoría 11 a la 13 son para deficientes visuales. Para obtener una clasificación, los deportistas pasan unos exámenes a nivel médico y fisioterapéutico, donde se analizan sus capacidades. Con estos datos, se otorga una categoría al nadador, con la cual podrá competir con gente de la misma discapacidad o equivalente. Sí, mamá. A ti me gusta. ¿Qué mis chicos no se ponen nunca crema hidratante? Como no les cuide yo... Dependiendo del objetivo de la temporada, Toni confecciona el calendario anual de entrenamiento. Este año ha escogido dos competiciones importantes antes del gran objetivo, los Juegos Paralímpicos de Pekín. Comienza el 16 de 50 de Kroll. Primero asistirán al Campeonato de Berlín en mayo, una competición en la cual podrán enfrentarse con algunos de sus máximos rivales internacionales. La siguiente es el Campeonato Nacional de Verano en Palma de Mallorca, la cual será su última competición antes de los Juegos. ¡Hey, girls! ¡Hey, boys! ¡Suscríbete al DJ! Antes de las competiciones suelo hacer una selección de música con las canciones que más me motivan y me gusta escucharlas y tirarme a la oficina como si fuera una pelea, como si tuviera que participar en el primer round, porque yo no creo en la relajación y me gusta estar a tope. El Open Internacional de Berlín es una competición en la que se utiliza un sistema de puntuación multi-disability. Este sistema elimina las categorías y los nadadores reciben una puntuación en porcentaje la aproximación del récord del mundo de cada prueba. ¡Bien! ¡17! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Mira! ¡Mira lo coño! ¡Venga, Javi! Alejandro ha realizado un tiempo de 1 minuto 17 segundos en el paso por los 100 en la prueba de los 200 metros braza, y esta es su mejor marca personal. ¿Qué? ¿Te ha gustado o qué? Bien, bien de puta madre. ¿No? Guay. Ha pasado por 17, eh. 17. Ha pasado por 17, cabrón. Hubieras podido nadar un poco más largo, vamos a ser críticos también, porque has ido entrando en la línea esa de arroparte mucho y no ir a buscar más lejos la abrazada o apoyarte mucho más lejos, pero ha estado muy bien. A mí antes de competir me cuesta mucho concentrarme. Pienso en la gente que me está mirando, que observará lo que haré, pienso en que decepcionaré a Toni, que me decepcionaré a mí misma por hacerlo mal, y de hecho siempre acabo tirándome al agua pensando que lo haré mal. ¿Qué ha dado 30, eh? ¡No, 30! ¡No, 30! ¡No, 30! ¡No, 30! ¡No, 30! ¡Joder! Aunque los 100 libres no son su especialidad, Esther ha subido en más de un segundo su marca personal, muy lejos de lo que ella es capaz de hacer en esta prueba. Estás rebentada, ¿no? No puc. No entenc com te pot costar tant. Yo sé que no estoy fe, pero tampoco tan malament, pero... Lo que no puedo tener es mentalizar-te y comenzar a pensar que no, que tal, que no... No, o sea, yo he pensado que no haría la mala marca, pero tampoco para pujar tant. He hecho 50, he intentado respirar lo mínimo, pero un cop he hecho el viraje, ya respiran cada dos, toda la piscina, casi. Está muy bueno. ¿Es de Vika? Es de Vika, Vika. ¿Es nueva? No. ¿Volvino aumente? Pon melano aumente. ¡Vuelta! ¡Ay, medio césped! ¿Con melalada, muy bien? ¿Cóstol? Sí, luego sí. El desayuno es una de las comidas más importantes para un deportista. Antes de competir, tiene que ingerir energía suficiente para aguantar una jornada de competición. pero prestando especial atención a no romper los hábitos de cada uno. Un exceso de alimento provocaría que el cuerpo no estuviese preparado para afrontar un esfuerzo de estas características. Yo lo único que voy a hacer para cigallos es para que te despistes. Antes de cualquier carrera necesito que Toni venga a verme, porque es que si no, si no ve a Toni es que no nado. Está un poco más lenta que ahí, ¿eh? Ya lo he visto en escalantamiento. ¡Ah! Lorena ha estado dos segundos por encima de su tiempo, aunque los 100 libres no son su especialidad. Estás emprenyada, ¿eh? Escolta, tampoco pasa nada, ¿eh? Eso también lo sabíamos un poco, ¿eh? Has de intentar nadar lo mejor que puedas este cap de semana, que son series de calidad, que te han de servir también en parte de entrenamiento para la semana que viene. Pues ya está, pero no te podes triste, ni te podes, ni te enfadís, ¿eh? ¿Vale? Venga. ¿Y esto es donde vives? Bueno, la verdad es que a veces durante las competiciones te tienes que adaptar un poco a las circunstancias. Te las tienes que ingeniar un poco de la mejor manera para poder descansar con motoka y recuperar fuerzas. A mí me encantan nadar los 200 estilos y me gustaría competir durante el año en esta prueba. Creo que lo podría hacer muy bien, incluso acercarme o mejorar el récord del mundo. Pero dice, ha salido a muerte. Tanto puede ser que suba a lo que sea. Muy bien. Muy bien. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué queda? ¡Vamos! ¡Vale, vale, vale! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡No acababas! ¡No acababas! Pero se ha dado una estancia de diferencia, más grosa, ambas que no. Se habrá estado la misma. En cuanto a un, queda 53 de hoy de matí, se habrás igual. ¡Hostia, está muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Con 33 años, Xavi ha abatido el récord del mundo en la prueba de los 200 estilos, después de siete años sin bajar ninguno de sus récords. Esto demuestra el buen estado en el que se encuentra, de cara a la competición de Parma. ¡Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños! ¡Muy bien! ¡Se lo ponga, que se lo ponga! Como que no, 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 no... ¿Qué pregunta? Vale el chiquichiqui con las... Ah, esto no es rival, eh. ¡Esto no es rival! Se ríe, está un pavo. Está con el puto culo, tío. Ah, pero que sale escrito detrás. Me voy a poner... El jazz. Ahora atrás lo pone. A mí me quedan dos años de la carga de filosofía. Entonces, claro, compaginar los entrenamientos con las clases es bastante complicado. Por lo que voy a tutorías con los profesores y, aparte, a llena residencia, hay un par de aulas donde se puede estudiar tranquilamente y aprovecho para estar concentrado. Pero bueno, no todo son libros. Un hombre, un hombre. Es un hombre de mentira. No, saqué esquino. Y se ha puesto un cuchillo entre los dientes. Un hombre, un hombre. ¡Grabado! 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 Si sigues así, puedes salir. Si sigues así, puedes salir. Las sortidas llargues están anant cómodas. Llerc! Llerc! Pero no dejes que las condiciones que hay de calentamiento de entrenamiento te dejen dejar de prestar atención a una cosa que están gerando las dos de las semanas. Esterga, encara suces el cap aixecat y suces en los tres metros. En su cap a contact y sortida llerga. No me pude concentrar, no pude. No pude pensar en... Estaba con la cabeza en otro sitio. O sea, no me di cuenta que está andando al 100 hasta que iba a 50 metros, que dije, ostras. ¿Sentiste algún tipo de cosquillitas en el estómago antes de salir? Sí. ¿Sí? Vale. Esto seguramente sabes que es un poco de adrenalina, un poco de tensión. Bien, teníamos que intentar bajar hasta 65, 64. La gente te molesta, ¿verdad? La gente es algo a lo que no quieres enfrentarte. Aparte del trabajo específico dentro del agua, también hay que tener en cuenta el trabajo de fuera. Ester, por ejemplo, va cada semana al psicólogo deportivo por sus problemas de concentración. Notas que nadas muy bien. Venga. Venga, toca la pared, paras el cronómetro. Abre los ojos, respiras y te incorporas poco a poco. Te has quedado medio dormidita, ¿eh? He ganado. ¿Has ganado? Bueno. Eso es muy bien, Xavi. Vamos a costar que no para todo. Para este lado. Allá. Voy a ir apretando cada vez más a mí ya que te vayas relajando, ¿vale? Vale. ¿Cuánto te ha costado este bañador? Pues creo que en total al final van a ser unos 300 euros. Es más carato que despido, pero enojan de ser 300 euros. No, ya ves. El despido dice que seis usos. De seis a ocho. Paz que mía. Cuidado con el brazo. Al subirme el tirante, queso. ¿Me ven? ¿Estás dentro? Me metí. ¿A ver? Me ha mojado un poco más de aquí. Ya, pero fíjate en agua, tío. Y ahora pásate. ¿Te va? ¿Toda el agua? ¡Oh! Pues yo creo que sí que es este, pero ¿qué es este, eh? Una 24 del día. ¿24 de chicas? Yo no es por nada. Es que tengo un tiquín, eh. ¡Ay, divina! Que se haga el campeonato de España aquí siempre hace ilusión. Que tu familia te vea, te anime. Pero bueno, también está la parte negativa y el miedo de que si algo sale mal, pues puedan pensar a ver si tantas horas de entrenamiento sirven de algo. El campeonato de Palma de Mallorca es el último antes de Pekín. Sus resultados pueden ser indicativos de cara a los Juegos Paralímpicos de China. Calle 7, Darcy, Cabrera, Calle 8, Sara, Caracela. Llamada a las maldadoras de la... Esther ha hecho un tiempo de 31 segundos en la prueba de 50 libres y un minuto 16 segundos en los 100 a espalda. En ninguna de las dos pruebas ha conseguido rebajar sus marcas personales. ¿Qué pasó? Es que por eso es la temporada que se hace retenida. Vale. Pero es que no me ha sortit ni una, ni una. Es que joder, las otras dos encara se iba a sortir bé la semana pasada. Pero es que a mí ni la semana pasada ni la que esta. Vale. Yo he deixado de hacer feina para entrenar mejor y todo el día no surto bien. Es como si hubiesis bajado el estado de tensión y estiguessis pendiente del 100% de los resultados. Y lo mejor a tú como persona no te surto beneficios, eso. La competitividad te puede más. Y como que todo el día estás pendiente de entrenar y competir, entrenar y competir resultados. Y me estoy pensando mucho, me estoy pensando mucho si es que nos hemos de seguir tú y yo y tener conversaciones tú y yo antes de que hagués psicólogo. Por medio. Con todos los mis respetos, ¿eh? Con todos los mis respetos. No me cambiaré, ¿eh? Si no ha funcionado hasta ahora, que hace tres meses que vas a ir a la psicóloga. Si yo no me pico en la semana, no me puse a ir a ir a ir a nosotros el día a día. ¿Te puedes tranquilizar un poco? ¿Me haces el favor de tranquilizarte un poco? ¿No? ¡Bien! ¡Hop! ¡Hop! ¡Vamos! ¡Hop! 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 Con la marca de un minuto 16 segundos en los 100 braza, Alejandro se posiciona entre los tres primeros del ranking mundial de su categoría. No pasa nada, está muy bien, tío. Hay mucha explosividad. Además, has pasado de puta madre. Está muy bueno. Muy explosivo al principio, lo has perdido todo ahí en el viraje. ¡Hop! ¡Prepáranos! ¡Hop! Se recuerda que se está produciendo la competición de 150 metros de estilo masculino finales. ¡Vamos! 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 ¡Hostia, cómo le he acostado esta tarde, eh! Muchísimo además! ¡Vamos! ¡Vamos! Pero, pero acostaba esta tarde, eh! Esta tarde he acostado. Esta mañana ha ido más fácil. Muy embosado, ¿no? 63, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Pero si estabas bebo ahí del matín? A pesar del buen resultado en la competición de Berlín, Xavi no se ha podido recuperar del todo para nadar su prueba, los 150 estilos, en la que ha hecho un tiempo de 2 minutos 44 segundos. ¡Vamos! Calle número 7, Lorena, Omar, Punt Natación, Voltor, Balear. Calle número 8, Elizabeth... ¡Va! ¡Va Lorena! ¡Va! 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 ¡Va, Lorena! ¡Va! ¡Va! Medalla de bronce, Alejandro Sánchez Palomero. Tenemos que mirar quién es Lidia M, pero Lidia, yo diría que las tres primeras son ciegas, con lo cual, haz que la primera. Medalla de bronce, Ana Rubio Zavala. ¡Lorena! 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 Lorena termina la temporada con una marca de 7 minutos 26 segundos en los 400 libres, marca que la convierte en campeona de España. No se ha clasificado para los Juegos Paralímpicos de Pekín, pero ha superado todas sus expectativas. ¡Vamos! 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 Mis objetivos han ido cambiando. A principio de temporada mi principal objetivo era clasificarme entre los finalistas de la prueba de 100 metros braza y actualmente tengo la tercera mejor marca, así que espero ir a por mi medalla. Ahora mismo estoy séptima. Durante este año he podido ver a mis contrincantes que son más jovencitas, ir evolucionando más rápido y claro, las paradas de velocidad contra más joven más corres. Yo ahora mismo mi máxima aspiración es ser finalista y si no lo consigo, pues no sé, quizá me retiro ya. Es importantísimo hidratarse y más ahora y en las condiciones que estamos, al aire libre, al sol, lo que me sale mal es eso, que yo llevo tiempo diciéndolo y que después me lo tenga que recordar a mí la doctora, pues me jode. Y sobre todo, ¿queréis saber si estáis hidratados o no? Si meas amarillo, no estás hidratado. Hay que mear clarito. Casi blanco. Yo me, un montón y blanco. Y no un montón. 23,7, 26,9, 50,70. Es que me he mostrado este corteo y no voy a tener un sofá, tío. ¿No trobes que ha anat un poco fort? Por lo que habían parlado aquí y yo. No, porque no voy a dar mal a venta. Pues me pegas todo, me bate mucho corteo. Vale. Nos vamos a los Juegos con la tercera marca mundial de este año y eso me pone, sin duda, pues con posibilidades de subir al podio, de luchar por las medallas. Lo que pasa es que a mí me gustaría mejorar un poco esta tercera posición, estar lo más arriba posible entre los tres mejores. Hace una semana que empezaron los Juegos Olímpicos en Pekín. Esther y Alejandro se levantan de madrugada para ver las competiciones de natación en directo. Nosotros pues solemos mirar la natación de las Olimpiadas por la tele y aprovechando que Xavi hace de comentarista, pues normalmente le escuchamos a él. Y pues a veces le dejamos algún comentario en el foro, a ver si nos contesta en directo, sin decirle que somos nosotros. Sí, nos estamos viendo, nos estamos viendo porque hemos recibido aquí también un mensaje en el foro de Gorrión. Y yo lo que me veía, lo que decíamos es que la postdata es, bueno, algo así como, si existiría Felslandia, estaría cuarta en el mayallero de todos los deportes. Pues sí. Como país. Como país. Felslandia. Mi natación yo creo que la estaría primero, ¿no? El himno sería seguramente una canción de, como se llama, de Eminem. Eminem. Quedan ocho días para que Xavi, Esther y Alejandro viajen hacia Pekín. Lorena, que se quedará en Mallorca, aprovecha para ir a tomar medidas de su nueva silla. Una nueva silla me permitirá más movilidad, independencia. Y bueno, la verdad es que la necesito para no depender de nadie. Pero igual, ¿son de mí que me has estretado? Sí, un poco. ¿Y os coló? ¿Quinta y madería? Yo creo que va a haber más ya. Sí, no, pensé de menos. Sí, pensé de menos. Mal. Si no ya... Ha llegado el día de la salida. Son las cinco de la mañana y el equipo está a punto de empezar un largo trayecto hacia Pekín. Serán 24 horas de viaje hasta llegar a su destino. La familia y los amigos han ido al aeropuerto a despedir a Xavi, Esther y Alejandro. Lorena tampoco se lo ha querido perder. Ella, que todavía es muy joven, esperará los próximos Juegos Paralímpicos para hacer realidad sus sueños. La familia y los amigos han ido al aeropuerto a despedir a Xavi, Esther y Alejandro. La familia y los amigos han ido al aeropuerto a despedir a Xavi, Esther y Alejandro. ¡Voca! 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 ¡Voca ya! ¡Voca! ¡Voca ya! ¡Voca allá! ¡Voca aí! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué guapo! Me voy a poner guapo por la inauguración. La he visto por su tele. Por cierto, tú tienes cadena nueva, ¿no? Sí, mira. Enseña-me la. A ver, ¿qué has hecho con el tanque? Pues he estado en la emporra de un estrastero. Por si alguno en día hay una excursión, pues me estanque. Faltan dos días para que empiece la competición. Los deportistas aprovechan sus primeros días en la capital china para visitar los sitios más emblemáticos de la ciudad. En el primer día de competición en el Water Cube, Alejandro se ha clasificado para la gran final de los 100 metros braza. Como ha hecho el segundo mejor tiempo, nadará por la calle 5. Ha pasado de ser un desconocido a ser un rival importante para sus contrincantes. Recuerdo que hace cuatro años, cuando tuve el accidente y estaba en el hospital, estaba con mi padre viendo las paralimpiadas y él me dijo que yo quizás algún día podría estar allí. No, 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 no. Yo sé que el oro es complicado, pero intentaré ganar la plata al chino en su propia casa y la verdad es que me gustaría verme en la pantalla grande. Son sus primeros Juegos Paralímpicos. Parte del ranking mundial va a terceras, más por marco mundial. Antes de venir a Pekín, cuando estaba en casa con mis padres, les dije que en cuanto me enfocara la cámara a la hora de la final, tendría un gesto especial para que supieran que siempre me he acordado de ellos. Esta es su prueba. Los 100 braza. ¡Pekín, pekín, 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 ¡Vamos! 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 ...medaña de bronce paralímpica en los 100 metros, 40 metros. ¡Vamos! ¡Vamos! Ale Sánchez tiene 21 años en actualidad. Cumple 22 el día 6 de noviembre. ¡Vamos! 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 ¡Ale Sánchez, medalla de bronce olímpica! ¡Ale Sánchez, medalla de bronce olímpica! ¡Ale Sánchez, medalla de bronce olímpica! ¡Síntate de vacaciones! ¿Qué chingada es? Ayer se le enseñé a... No, pone Beijing 2008 solo. Porque se le enseñé ayer a Enrique Santiago de Vista. Y puse... A ver, te pones. Bueno, me pongo nervioso. Saber que hay tanta gente en la grada animándonos es muy importante. Y sobre todo cuando estás tan lejos de tu casa. Además me motiva mucho saber que hay muchísima gente que casi casi me habían retirado desde hace tiempo. Pero yo he trabajado mucho, sé que estoy preparado y creo que sé lo que puedo hacer. Xavi ha quedado tercero en las semifinales de los 150 estilos de esta mañana. Ha dosificado sus energías y ha hecho un tiempo de 2 minutos 46 segundos. Así, llega con las máximas fuerzas a la final de la tarde. Soy consciente de que yo cada vez soy más mayor y también soy consciente de que mis rivales cada vez son más jóvenes. De hecho, supongo que algunos de estos rivales nacieron cuando yo ya doy a ser nadador. Pero bueno, esto no cuenta. Las carreras todas se corren desde el primer metro y la distancia es la misma para todos. ¿En serio? ¿En serio? ¡Suscríbete! 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 ¡Viva la luz! ¡Viva la luz! Alejandro y Xavi han terminado sus pruebas principales. Aprovechan el tiempo libre para convivir con otros deportistas y disfrutar de las posibilidades que les ofrece la villa. Esther es la última del grupo en competir. En las semifinales de esta mañana ha conseguido clasificarse en sexta posición para la prueba de los 100 metros a espalda y ha mejorado su récord personal dejándolo en un minuto 15 segundos. ¡Preparada! Yo ya les he dicho a mis padres que no esperen medallas este año. Mis contrincantes han evolucionado mucho y entre yo que voy séptima y la décima hay diezcentésimas de diferencia, así que las medallas están imposibles. ¡Bien! Están más rápida que avui de matí, ¿eh? Avui de matí era 10-1 y ahora estás en 9-8. Venga, va, un altre. Torna a pasar al otro carrer. ¿Está nervioso? Pues no está tan nerviosa Esther, ¿eh? ¿Estás tú más nervioso entonces? Y en esta prueba, en 100 espaldas, lo hizo en Atenas 2004. Sí, es decir, bueno, pues Esther ya tiene experiencia. Yo ya he conseguido mi objetivo que era meterme en la final. Ya no estoy nerviosa por nada esta tarde porque es que no tengo nada que perder. Pienso tirarme en la piscina, duchar y darlo todo, pero yo ya estoy totalmente satisfecha con lo que he conseguido. Si ha habido dos, ¿qué es para el Nebot? Para el Nebot y para el Centro de Dos, ¿o pas? Las favoritas de Subir Pasco por la calle 4 siguen Sapiro de la República Sudafricana. ¡Venga, amor! ¡Va! El récord del mundo que ha caído esta mañana lo ha batido Subir Pasco, lo ha dejado en 1'11'26. ¡Va! 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 ¡Baster! ¡Vamos! ¡Baster! ¡Vamos, Dios, Dios! ¡Baster! ¡Baster! ¡Bien, Scott! ¡Vamos! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Baster! ¡Bón! ¡Baster! ¡Va! ¡Sí! 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 No lo ha vist encara, ¿no? ¡Sí, Dios, Dios! ¡Sí! ¡Hostia, mira això! Dos récords igual. ¡Sí! 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 ¡Tresze, DIO! ¡Tresza! ¡Sí! 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 ¡Sabes! Clase S10, Esther Morales, la barcelonesa afincada en Palma de Mallorca y las demás integrantes del equipo español que han venido a animarla. ¡Espera! Ha rebajado en dos segundos el anterior récord de Europa. ¡No, no, 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 no. ¡Suscríbete al canal y la salva de youtube! Es la única que me sé. ¡Vamos! Todas las mañanas me despierten, me despierten, me amo la tarde... ¡Vamos! ¡Todo acá la... al micro! ¡Vamos! 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 Ayuda 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 No me llamo Ayuda Ayuda Bina fragedoc